Santiago de los Caballeros de León, ubicada a 93 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua. Fundada el 15 de junio de 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. León aún conserva en sus calles y edificios el estilo bárroco colonial, que se evidencia en la bellísima catedral. También alberga la tumba del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Y a mi león, pues lo quiero con amor profundo, que es el cerebro de toda mi nación. León puede ser abatido, pero nunca ha vencido. ¡Viva León! ¡Bodido! León puede ser abatido, pero nunca ha vencido. ¡Viva León! ¡Bodido! De Mercedes la Virgen bendita, es la gran patroncita de León, que nos dio a la mujer más bonita. No esperes más, ven y disfruta de nuestra cultura, historia y tradición, a través de tu paladar. Con que León se acostumbra a caminar, en la playa de su poneloya, está un cielo tendido junto al mar, por todo el oro del mundo.